Trabajadores de todas las dependencias del municipio de Aguascalientes suman esfuerzos a favor de los grupos vulnerables, donando de manera voluntaria una parte del sueldo para ser destinados en apoyos alimenticios para las familias que se han visto más afectadas por la emergencia sanitaria. La alcaldesa Tere Jiménez supervisó que las miles de despensas integradas por productos de la canasta básica se empaquetarán con las medidas de higiene necesarias para entregarlas de inmediato. Estas despensas son de los sueldos de los servidores públicos municipales y que van a ser entregadas ahorita, ahorita sale la primer cañoneta, sale la primer cañoneta a diferentes partes de nuestra ciudad para entregar las despensas y bueno, pues muchas gracias a todos los que colaboran. Asimismo dio a conocer que algunas otras dependencias se encuentran haciendo caretas de protección para donarlas a personal del sector salud. La alcaldesa señaló que Aguascalientes es fuerte y que gracias al buen corazón de sus habitantes, juntos saldrán adelante. La presidencia municipal sigue trabajando, les repito, algunos desde la calle, como son las áreas de limpia, como son las áreas de alumbrado público, como son las áreas de atención como paramédicos, bomberos, policías, todos ellos siguen en las colonias para que tú sigas bien en las colonias. Con imágenes de Guillermo Lueva nos para Informativo, Adrián Martínez.